Así es, para este jueves 10 de septiembre del año 2020, la situación a nivel nacional es la siguiente, tenemos un total de infectados de 101.716 personas, hay 779 casos nuevos, un cúmulo de fallecidos de 1.926 personas, cero defunciones nuevas al corte del día de ayer según el boletín y un total de recuperados de 75.034 personas. Pasamos de inmediato a la provincia de Duarte y hay un total de infectados de 2.515 personas, 18 casos nuevos, 110 fallecidos, cero defunción nueva aquí, sino a nivel nacional, y un total de recuperados de 1.779 personas. La cantidad de pruebas realizadas para dicho boletín corresponde a 5.715, el porciento de letalidad 1.89 y el de positividad 27.17% en las últimas cuatro semanas. Una noticia que es positiva y que fue dada a conocer el día de hoy es que ya las 100.000 pruebas que habían sido prometidas en el plan de salud presentado hace casi dos semanas, tanto por Raquel Peña, quien es aparte de vicepresidenta, la coordinadora general del Gabinete de Salud, también estuvo ahí Luis Abinader, las 100.000 pruebas, las primeras 100.000 pruebas más bien, que se prometieron ya están en el país para ser entregadas a los laboratorios nacionales y privados. Y también se le dio inicio, según estoy leyendo aquí la nota, subida en el Ministerio de Salud Pública, en la página oficial, ya se está empezando a aplicar las 7.000 pruebas PCR diarias, lo cual pues no se ve reflejado en los boletines. Esa es la meta que ha presentado el gobierno de Luis Abinader, el hacer 7.000 pruebas PCR diarias. Pero es un poquito dificultoso, de hecho, hace varios días se filtró un audio de la viceministra de Salud Pública, ella misma expresando que hacer 7.000 pruebas diarias con el déficit de equipos, suplementos, también de recursos humanos que existe, especialmente en el sector salud, es difícil, es un reto. En los últimos boletines, sí, evidentemente han habido esfuerzos por alcanzar la cifra de 7.000 pruebas diarias, pero aún no se logra. Bueno, una cosa es con guitarra y otra con violencia.